Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar algunos términos o expresiones útiles de slang en español. Hace un tiempo subí un vídeo sobre los diferentes usos que damos en España a la palabra leche y os ha gustado bastante y hoy os traigo otro vídeo parecido pero con términos de slang en general. Espero que os guste mucho y que os sea útil tanto si sois hispanohablantes de otro país que no es España o si estáis aprendiendo el español. La primera palabra es guay y podría decirse que es como un sinónimo de cool en inglés. Lo utilizamos para decir que algo es muy divertido, que es genial y un ejemplo de frase con guay podría ser estar en casa con mis hermanos es guay. Por supuesto también se puede aplicar a personas, puedes tener un amigo guay o pensar que tu tía, la de Burgos, es guay. El siguiente término es la palabra molar. Molar existe como sustantivo pero también como verbo y hoy me refiero al verbo. El verbo molar significa ser guay, ser genial, ser divertido. Su equivalente en inglés sería to be cool y en español lo utilizamos de la siguiente manera. Aprender idiomas mola o tus primos molan mucho. Otra palabra muy popular y que se usa mucho en España es flipar. Como verbo, flipante, como adjetivo, flipando. Todas las variaciones de la palabra flipar que os podáis imaginar se utiliza en España. Flipar significaría estar asombrado por algo, estar sorprendido, freak out en inglés. Y podríamos decir, por ejemplo, me flipan tus nuevas botas, después de ver el gol me quedé flipando o esa actuación me pareció flipante. La siguiente palabra se utiliza cuando alguien está de third wheeler, es decir, cuando hay un plan de dos personas que son pareja y una tercera persona que está un poco de acoplada o un poco de sujeta velas, que es precisamente la palabra que os quiero enseñar. Y precisamente decimos sujeta velas porque está la parejita más una tercera persona que parece que solo le falta sujetar las velas para que sea una velada romántica. Y la traducción literal al inglés sería candle holder, velas, sujetar. Tío, estás colgado. Colgado significa loco, desequilibrado, que se le ha ido la pinza, que es otra palabra que os voy a explicar después. Colgado o colgado traducido literalmente sería el participio del verbo colgar, es decir, del verbo to hang. Y en España se utiliza para decir que alguien está loco. La palabra mono significa monkey, pero también significa cute. Podemos decir, qué mono es tu amigo, qué cute es tu amigo, o qué monos tus padres venir hasta aquí para verte hacer el ridículo. No solo se utiliza con personas, sino que también puedes decir que es una camisa mona, un mueble mono, un jersey, lo que tú quieras. La siguiente palabra es majo, que significa simpático, y esta se suele aplicar solamente a personas. Pero no os debéis fiar de esta palabra porque a veces se utiliza para decir que alguien no es muy guapo. Por ejemplo, Pedro, ¿qué te ha parecido mi amiga? ¿Verdad que es guapa? Sí, bastante maja la verdad. La siguiente palabra es pijo o pija, según sea chico o chica. No tiene nada que ver con el significado de pija en Argentina, sino que es algo totalmente diferente. Decimos que una persona es pija cuando viste bien, es de clase más o menos alta, tiene bastante dinero, etc. Últimamente se le está dando una connotación un tanto negativa, pero en principio ser pijo o ser pija no es nada malo. El equivalente en inglés sería posh y podríamos utilizar esta palabra, por ejemplo, tienes unos amigos muy pijos, visten todos con ropa de marca. La siguiente palabra es coña y la utilizamos para decir que estamos hablando de broma o que algo no va en serio. Se podría decir, lo que te he dicho es coña o simplemente es coña. O también podrías preguntar a alguien cuando crees que te está engañando, ¿estás de coña? Alguien que está empanao es que está despistado, medio dormido, apampanao, que no se entera de nada. Eres un empanao, deberías atender a estos vídeos porque luego no te enteras de nada. El verbo ligar significa to flirt, flirtear, hablar con un chico o una chica cuando tienes algún interés romántico en esa persona. Una persona que está todo el día tirando fichas o diciendo piropos podríamos decir que es un ligón. Esto nos lleva a la siguiente expresión que es tirar fichas o tirar los tejos, que es precisamente cuando estás intentando ligar con alguna persona. Estar todo el día diciéndole piropos o cosas bonitas para ver si cae en tus brazos. La palabra huevo significa egg, pero la realidad es que en España la utilizamos para un par de cosas más. De forma bastante coloquial llamamos huevos a la parte donde duele más que tener una patada si eres un hombre. De esta forma la expresión echarle huevos a algo, echarle huevos a la vida, al examen, a los estudios, significa hacerlo con todo tu empeño y con todo tu esfuerzo. Y por si fuera poco también podemos decir un huevo que equivaldría a mucho, en gran medida. Por ejemplo, te echo de menos un huevo o hace un huevo que no nos vemos, significando hace muchísimo que no nos vemos o te echo de menos un montón. Esto es bastante coloquial, entonces esto no lo escribáis en un examen ni en una carta ni nada, pero la realidad es que en el habla sí que se utiliza. En algunas partes de España, en especial en Madrid, se utiliza también la palabra mazo, que significaría más o menos lo mismo que un huevo, mucho, en gran medida. Me gustas mazo, te echo mazo de menos. Esta comida está mazo mala. Esta comida está muy mala, me gustas mucho, te echo mucho de menos. La siguiente palabra es freaky, que no tiene nada que ver con freaky en inglés, sino que sería más bien geek. Cuando una persona tiene muchos conocimientos de algo muy específico, que le gusta mucho y que su vida básicamente circula alrededor de ese sujeto, se podría decir que eres un freaky de esa cosa. Por ejemplo, eres un freaky de Star Wars, tienes tu habitación llena de espadas láser. ¿A quién vamos a engañar a estas alturas? La verdad es que en España nos encanta dormir. Tanto es así que hemos inventado la siesta, que sería un rato donde dormimos entre la comida y la tarde, es decir, justo al principio de la tarde, para descansar un poco, recuperar las fuerzas, hacer la digestión del cocido madrileño, para ser más productivos todavía cuando nos despertemos. Aunque bien es cierto que muchas veces la siesta, que iba a durar media hora, termina durando toda la tarde y ya no te levantas hasta el día siguiente. Además, como nos encanta tanto dormir, tenemos un montón de maneras para referirnos a dormir. Puedes decir que vas al sobre, que vas a planchar la oreja, que vas a hablar con la almohada y que vas a sobar. Esta última es un poco coloquial, pero la realidad es que se usa un montón. La palabra hombre significa man, persona de género masculino, pero también la utilizamos como interjección, para expresar sorpresa o asombro. ¡Hombre! No esperaba verte aquí. La siguiente palabra que tenía apuntada es leche. Como ya sabéis y como ya he hecho un vídeo en el pasado, tiene un montón de significados. Dar una leche, estar de mar a leche, ir a toda leche. Y su explicación la podéis ver en este vídeo. Al igual que sucede con leche, la palabra caña también tiene un montón de significados. Su traducción literal al inglés sería cane o rod, para pescar. Ir a tomar unas cañas equivaldría a irse a tomar unas cervezas. Podemos decir que alguien es la caña cuando es genial, es guay, es lo más. Por eso, si te está gustando este vídeo, te invito a que dejes un comentario diciendo Pedro, este vídeo es la caña. Pero esto no termina ahí. También se puede decir dar caña a alguien o darle caña cuando estamos apretando las tuercas a alguien, exprimiéndolo al máximo, esforzándonos al máximo. Dale caña a los estudios, que ya lo tienes. Y ya por último decimos que alguien tiene mucha caña o mucha marcha cuando es el alma de la fiesta. ¿Estás súper animado? Macho, tu amiga es un culo inquieto. Por favor, dile que se calme. La expresión culo inquieto significa cuando alguien es muy inquieto, que no para, es hiperactivo, está todo el rato haciendo cosas. Otra expresión también un poco fea es que te cagas. La utilizamos para decir que algo es muy bueno, genial. Por ejemplo, tío, el examen me salió que te cagas. La tarta de la abuela está que te cagas. A continuación, os voy a enseñar un término que genera un poco de confusión. Sería liarse con alguien. Equivaldría a hook up with someone en inglés. E igual que en inglés, no es demasiado clarificador o claro sobre lo que ha pasado en ese hook up. Puede ser solo un beso, pero puede haber terminado la cosa en la cama. Y se podría decir, por ejemplo, Carlos se lió con tu amiga Marta. Cuando algo está muy lejos, podemos decir que está en el quinto pino o también podríamos decir que está a tomar viento, a tomar por saco o a tomar por culo. Estas últimas expresiones son bastante más feas. Si queréis decir que algo está súper lejos, yo diría que está en el quinto pino, aunque también se puede decir que está en Murcia, está en Cuenca o está en Mordor. La expresión comerse el coco significa estar dándole vueltas a las cosas en la cabeza demasiado tiempo. Y no encontrar ninguna solución. Un ejemplo sería, deja de pensar tanto, te estás comiendo el coco por una tontería. Cuando alguien está desnudo, sin ropa, podemos decir que está en cueros o también que está en pelotas. Ponte ropa de una vez porque van a llegar los invitados y tú estás en pelotas. Algo que me ha llamado desde siempre la atención del español, al menos de España, es que hacemos doble negación, al contrario de lo que sucede en inglés. Cuando una habitación está vacía, podríamos decir que no hay nadie en la habitación. Pero no y nadie conllevan negación las dos. Entonces las dos negaciones al final significa que hay alguien. Si no hay nadie, será que hay alguien. Pero no, en español decimos que no hay nadie, no tengo nada, la famosa frase de solo sé que no sé nada. En inglés no pasa del mismo modo y nunca dirías there isn't nobody o I don't have nothing. Así la expresión no pasa nada significa que está todo bien, no hay nada de qué preocuparse. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? No pasa nada. Cuando estamos hartos de alguien, nos pone de los nervios y queremos mandarle bien lejos, puedes decir vete a la porra, vete a la mierda o, más formal, vete a freír espárragos. El color marrón sería el color de estos armarios que tengo yo detrás, pero también la palabra tiene otro significado en la expresión comerse el marrón. Y es que cuando estamos en una situación caótica, en un lío, y no hay forma de salir de ella sin que tenga consecuencias sobre nosotros, se puede decir que me tuve que comer el marrón por culpa de tu primo. Tu primo la ha liado y yo me he tenido que comer el marrón y toda la culpa me la han echado a mí. Cuando una persona es bastante solitaria o tiende a hacer cosas sin incluir a los demás, se puede decir que va a su bola. Ir a su bola quiere decir precisamente eso. Tío, tu hermano Alberto va totalmente a su bola. Nunca nos avisa de sus planes. Esta expresión a mí me gusta mucho y la verdad es que se usa un montón en España y es se te va la olla o se te va la pinza. Cuando alguien está loco de remate o acaba de tener una idea genial pero que es imposible o inviable porque es una locura, le puedes decir tío, se te va la olla. Y por último, la expresión tener mala pata significa tener muy mala suerte. En inglés traducido sería to have a bad paw, a bad leg. Tío, tengo muy mala pata. De todas las chicas que había en mi clase me ha tocado bailar con mi hermana. Y también por si no os habíais dado cuenta hasta ahora, en España también utilizamos mucho la palabra tío. Significa uncle, el hermano de mi padre o de mi madre, pero en el habla lo utilizamos como dude. Tío, la próxima vez me pasas el balón porque estaba solo delante del portero. Bueno, y estas son todas las expresiones o palabras de slang en español que tenía para el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dejad un me gusta enorme y deja un comentario con cuál es tu expresión favorita o alguna expresión en español de tu país. Muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!